artistas yucatecos y como artistas mexicanos La importancia que tiene Rosario Sanzores, Carlos Brito, Benavides por supuesto otros grandes músicos que habrán puesto la melodía a muchas poesías de Rosario Sanzores no solo de Rosario Sanzores, sino que han habido músicos ecuatorianos extraordinarios que han puesto música a otros grandes poetas nosotros, la trova que nos corresponde, pues pensamos que lo importante es todo eso que ellos lograron hacer gracias a que estos señores músicos, a que estos señores poetas hicieron y fusionaron estas canciones es por eso que estamos esta noche hoy, perdón este día este día disfrutando de estas canciones maravillosas, como decía Jenny, pues es para el desestrés es para alimentar el alma y olvidarnos de todas las cosas malas que hay en el mundo y yo creo que lo principal es eso, el agradecimiento a estos grandes poetas y a estos grandes compositores por hacer canciones tan hermosas y que hayan perdurado durante el tiempo entonces, como decía al principio, hay muchas coincidencias entre la gente de Guayaquil y la gente de Mérida entonces, como un regalo para el pueblo de Guayaquil, para la gente ecuatoriana en esta ocasión hicimos, bueno, hice una canción, ojalá que les guste que en esta canción viene a emprender todo el corazón de todos los mexicanos de todos los meridianos, de todos los yucatecos ojalá que les guste, este es un saludo de hermandad de nuestra tierra yucateca, de nuestra nación México para todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando esta mañana la canción la titulé Bajo las sombras, o podría ser también Mérida y Guayaquil como ustedes le quieren llamar pero va con mucho cariño para todos ustedes Mérida y Guayaquil Bajo las sombras de una poesía un hombre hizo una canción y Jaramillo le puse el alma para cantar así al amor por canes, ríos selvas y mares cantos y trinos pasión y amor son coincidencias que compartimos hasta los nombres los más bonitos México y Ecuador México y Ecuador Llegó a mi canto todo el encanto y un gran abrazo de mi nación para esta tierra de gente buena con un gran abrazo con un gran abrazo y la barrera que la distancia podrá gritar que yo cante aquí con la armonía de mi guitarra a dos ciudades que son hermanas Mérida y Guayaquil Mérida y Guayaquil con un gran abrazo que yo cante aquí con la armonía de mi guitarra a dos ciudades que son hermanas Mérida y Guayaquil con un gran abrazo Mérida y Guayaquil y la barrera Que será el que me quedan y yo, que será, que será, que será Que será el que me dice, yo no sé, que será Yo no sé si irá poder contar, yo no sé, yo no sé Yo no sé cuál el que puedes hacer, yo no sé, yo no sé He querido por el sentir, la pasión, el dolor, el amor, el amor que hiciste en ti. En mi cielo te hizo proyectos y seré la que me quiera. ¿Quién será? 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 La pasión es la única, porque me hiciera sentir que me hiciera feliz como ayer, todo será lo que me queda, que no será, que no será, que no será, que no será, que no será. Yo no sé si la podemos atraer, pero no será, que 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 no será. Muchas gracias. Ya me llamaba la atención que los guayaquileños bailamos y bastan. Igual no, no, es que en la televisión hay muchas coincidencias, de verdad. Creo que somos iguales en ese tipo, ¿no? De expresarnos. Entonces vamos a... Si no se han cansado ustedes, pues vamos a continuar. Vamos a... Nada más les quiero recordar que los que quieran discos de los juglares, pues está a la disposición. Cuesta 10 dólares el disco de los juglares. Pero créanme que ustedes al pagar esta cantidad, quedamos en acuerdo junto con el Museo Julio Jaramillo, de verdad, que todo lo que ustedes paguen por este disco, lo que se recaude para... Va a ser para una causa muy noble, que es para contribuir, para recaudar fondos para unos niños pobres, que son nuestros hijos. Y nos estaban esperando. Están empeñados en cangúles. Ay, nos esperan, les notamos. ¿Será que con lo que cae en España nos pueden llevar a Nueva York a dar la vuelta? Si vendemos buenos discos vuestros. Bueno, pues vamos a... A continuar. Y vamos con esto que dice, así. Los besos se llegaron a arreglar, aquí en mi boca. Con eso es que mi alma sigue en costa, ya en dulce. Con eso es que mi alma sigue en costa, ya en dulce. Ahora ustedes, ¿cómo dice? ¡Fuerte, empezado! ¡Ven! A todo el mundo me puedes contar, que es mi que quiero. Tus sueños me enseñan a sentir, lo que es ser tu gran. Y no me cansaré. Tus sueños me enseñan a sentir, lo que es ser tu gran. ¡Gracias, Tep享, Tepo, Tepico, 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 Tepico. y pensar que jamás estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar es algo de aquí? Sin ti, no hay creencia ni dolor no hay esperanza ni amor que la llevas al fin. Sin ti, es inútil vivir como inútil será de querer y no olvidar. ¡Ay, ay, ay! ¿Se la conocen? ¡Vamos, que gana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! Bueno, si te lo desinteromnamos de este gran equipo En las percibles, directamente de Perú El maestro Alberto Santa María Muchas gracias warning un nuevo jugador que va a dar los sonarios y músicos nos llenaron que nos iban a traer buenos músicos pero no pensaban que eran los mejores que bárbaro y la batería Guayaquileno uno de los mejores bateristas de todo Ecuador y del mundo por supuesto Javier López un aplauso de Javier López Javier López y tenemos que agradecer también a este muchacho maravilloso de audio Jaime que lo está aquí filmando tengo de audio camarógrafo a una persona que en el poco tiempo tenemos que conocerle ya sentimos un amor profundo con el perdón de sus hijos ya lo tenemos como a nuestra mamá la gloria que queremos muchísimo y gracias a ella que pudo hacer que nosotros estemos en este escenario y dar todo nuestro cariño y todo nuestro respeto a la gloria de verdad es más vengan a la noche y vamos a hacer en casa para el mundo que dicen todos están invitados muchas gracias al ingeniero Roberto Maxuini bienvenida al ingeniero Manuel Esquivel también por supuesto a una genie estrada con tanta amabilidad y tantas atenciones y por llevar extraordinariamente muy bien las rentas de este museo muy bien maravilla mejor persona no puede ver como usted una persona tan sencilla y tan pendiente de todo lo que pasa en este museo muchas gracias por sus atenciones ay por supuesto a Marcelo Reyes el aplauso y que lo disfruten antes de que se vuelva famoso porque ya por favor ya no hay en la primera voz y en el bajo el maestro José Padillo ¡Voces! en el requinto y tercera voz el maestro Mr. D Anacolón de Paredo 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 Fernando Padillo ¡Voces! ¡Voces! En la dirección musical cuarta voz y de guitarra el maestro Nicholas Ketch Anacolón de Paredo es que así lo confunden en los recortes de Paredo de Paredo la chamaca no autógrafo de Níctor de Paredo no es Nícol es mexicano yucateco bueno ya que estamos en confianza aquí que los guayenelos también tienen el sentido de humor de verdad les voy a decir como le dicen ahí le dicen el terror de las mujeres casadas no pero ¿sabes por qué? porque le muera a su marido gracias 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 la cuarta voz y guitarra de la dirección musical José Marrufo ¡buena! muchas gracias pero quiero presentarles a un hombre tranquilo soltero ah no soltero lavo plancho cocino pero desgraciadamente no soy soltero es mi único defecto estoy aguayacas lo que ustedes quieran hago pero el único defecto que tengo es que no soy soltero estoy casado bajo todas las leyes le presento a mi marido no soy soltero conmigo muchas gracias una nueva haber estado con toda esta gente maravillosa en este magnífico lugar mi nombre es César Marrufo Dena nosotros somos los siglares de la vida y de la paz sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!